En una visita realizada este miércoles a esta ciudad de San Francisco de Amacorís, el gerente general de la Aseguradora Agropecuaria Dominicana, Luis Chancuela, descartó que en esa institución existan sueldos botellas, como han señalado algunos dirigentes políticos. Yo te invito a que tú vayas al portal y veas a la persona que está en Agro2, a ver quién está y no cobre. Ahora, yo sí te voy a decir una cosa. Tú lo que debes de enfocar es en los 1.300 millones de pesos que se pagaron a los productores en siniestros en el 2017, que fueron beneficiados 430 millones en la región nordeste, a los productores de arroz de Bajo Yuna que en Irma y María no perdieron toda la inversión que tenían gracias a Agro2. Y tú lo que tienes que enfocar es que Agro2 en el 2017, de 230 millones que se suscribieron en primas en el 2016, se suscribieron 680 millones. Y eso que tú estás hablando de lo que es salario sin cobrar o botella, como tú dices, para que tú tengas un entendimiento y están en los estados financieros, se bajaron 53 millones de pesos en los costos administrativos. El costo administrativo, como tú sabes, incluye todo lo que es administración, incluyendo la nómina. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.